Hilando Fino TV, televisión a otro nivel Hilando Fino TV, televisión a otro nivel Hilando Fino TV, televisión a otro nivel y la diáspora que nos sigue fuera también de República Dominicana en cualquier parte del mundo estamos en su programa Tras Bastidores estamos por la plataforma Hilando Fino TV canal 74 en claro y canal 34 en las diferentes plataformas de telecabra a nivel nacional también estamos en nuestras redes sociales como Hilando Fino TV, en YouTube estamos en Facebook, estamos en Twitter y estamos en Instagram hoy viernes como dicen acá viernes y el cuerpo lo sabe viernes de cobro para la gente que cobra los 15 y los 30 y lluvioso mucha lluvia por lo menos acá en el Distrito Nacional no se había hablado de vaguada pero al parecer hay algo por ahí que ha hecho que llueva y por lo menos en todo lo que es el Distrito Nacional ha estado lloviendo, ha llovido mucho, se para, vuelve y llueve es decir, que salgan con su sombrilla y eviten las vías que se llenan de agua como siempre, cada vez que llueve aquí en el Distrito Nacional siempre hay muchas vías que se llenan de agua y ese es el pan nuestro de cada día vienen alcaldes, se van alcaldes, vienen incumbentes de obras públicas se van incumbentes de obras públicas y siempre en las mismas zonas y las mismas avenidas se llenan de agua que la gente no puede cruzar caminando o las personas que andan en vehículos pequeños no pueden cruzar siempre lo mismo acá en el Distrito Nacional mire señores, tenemos varios temas en el día de hoy y uno de los más importantes es el tema de la delincuencia ya incluso hemos hablado mucho de este tema aquí en nuestro programa también, en esta semana hablamos de este tema y es porque en el día de ayer hubo un señor un empresario norteamericano en Samaná lo centraron a su casa, unos delincuentes lo amordazaron para robarle y lo mataron dicen que es un empresario que tiene cadenas de restaurante en los Estados Unidos y estaba aquí parece haciendo negocio porque parece que tenía una casa acá y así que está la delincuencia también hoy, comenzando el día escuché que a un segundo teniente le dispararon, creo que murió y fue para robarle el arma entiendo que la policía ya estamos cansados de hablar de lo mismo ya se le dio de la mano el tema de la delincuencia después de lo que pasó en Villameya Santo Domingo Norte hicieron una reunión, se reunieron con el alcalde allá fue el jefe de la policía fue el chubasque, el interior y policía pero creemos que no podemos esperar que las cosas lleguen así y tú atacar focalizadamente no debe ser así yo entiendo que ya la gente está cansada incluso muchos medios como nosotros se han hecho eco dicen que se sienten cansados de la enorme delincuencia que hay nadie está seguro en la calle miren, matan también un gerente de una estación de combustible en Santiago en realidad la cosa está difícil y lo que entendemos es como que no tienen la forma de poder resolver esta situación porque nadie dice nada el jefe de la policía no dice nada ese señor casi ni habla el interior y policía no dice nada incluso el mismo presidente de la República no dice nada porque muchas veces cuando pasan situaciones en algunos ministerios y el presidente entiende que se le ha ido de las manos a las personas bueno, él toma medidas cambia a las personas habla, hace un discurso por lo menos se mueve se ve algo pero en la policía no se ve nada ahí no se ve nada todo pasa sin pena y sin gloria matan uno, matan dos, matan tres matan otro atracan a uno matan a ese se meten en la casa del otro normal tú lo ves en el periódico lo ves en las redes normal no dicen nada no pasa nada yo al final creo que la policía ni investiga yo al final creo que la policía ni está investigando esos casos porque a mí me mandaron un caso y yo lo dije aquí de una persona que se metieron a su negocio en la zona oriental atracaron incluso se llevaron un celular y esa persona por el tema del GPS le estaba dando seguimiento al celular y fue a poner la denuncia y se la estaban poniendo en China a la policía de un cuartel lo mandaron para otro después de eso lo mandaron para el otro y al final no se le veía la persona decía que no se le veía la intención de ayudar a mí en mi casa se metieron y me robaron dos bicicletas de yo hacer ejercicio mi esposa y yo y hay cámara y la persona está grabada y yo puse la denuncia ahí en el mirador usted sabe que tiempo hace de eso más de un año nunca me han llamado para decirme que estaban investigando nunca fueron por mi casa a ver la cámara se ve grabada cuando la persona sube baja la bicicleta y se va por esa calle hay muchas cámaras nunca fueron a ninguna casa por ahí a investigar otras cámaras a ver la ruta que tomó la persona nada ni un mensaje mire estamos trabajando en su caso nada como que usted no hizo nada entonces esto es muy preocupante bastante preocupante ¿por qué? porque lo que lo que nos da a entender es que nosotros estamos sueltos a la gracia de Dios sueltos a la gracia de Dios usted no tiene a quien acudir usted no tiene con quien hablar usted no ve usted no ve un gesto de que las cosas se quieren resolver nada matan uno ok como que matan un pollo matan un gato un perro de ese que usted ve en la calle que lo pisó un camión ya se metieron a la casa de uno y robaron ya como que no es nada es como como algo normal como algo del día a día y como que eso es algo normal del día a día eso vamos a dejarlo así no señores ya esto se salió de control miren lo que comentamos aquí de las personas que han matado supuestamente por ajuste de cuenta no se sabe nada de esa gente ni quien los mató ni si lo están investigando nada nada esa gente lo mataron matan un pollo ah porque fue un ajuste de cuenta y a lo mejor ellos estaban en cosas malas sí pero como quiera tú tienes que investigar porque así como ese pudo matar a esa persona puede matar a un inocente o si van y matan a uno que está en cosas malas pueden tirarle a ese y pueden matar dos o tres que no estaban en eso simplemente porque estaban por ahí cruzando entonces no pueden hacer no pueden hacerse de la vista gorda y yo no estoy viendo nada y todo está bien el presidente tiene que ponerse los pantalones tiene que ponerse en esto señores vamos a nuestra primera pausa y regresamos en breve el dominicano cuando quiere puede lucha como nadie para progresar en su corazón la esperanza crece sabe que la fuerza está en la unidad dominicana dominicano somos vencedores si me das la mano le dimos pa ya y lo hicimos juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente van reservas el banco de todos los dominicanos tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la historia de la república dominicana despachar la mercancía que llega a nuestros puertos en 24 horas es un trabajo en equipo un desafío que solo se puede enfrentar con entusiasmo y valentía nuestras aduanas están equipándose con los últimos avances tecnológicos porque solo con modernidad y eficiencia podremos agilizar los procesos operativos es un gran reto pero si unimos nuestras voluntades juntos podremos lograrlo esta iniciativa impactará los índices de competitividad de nuestro país favorecerá el comercio exterior y mejorará la calidad de vida de nuestra gente nos encaminamos a hacer el hub logístico de la región es un propósito donde ganamos todos pero sobre todo ganamos como país despacho en 24 horas juntos a tiempo dirección general de aduanas no es lo nuevo ahora la placa provisional es electrónica la placa de exhibición X no será válida a partir del 2 de mayo de 2022 nos modernizamos trayéndote una nueva placa provisional electrónica con mayor seguridad la cual puedes validar con tu celular mediante un código puente simple móntate en la modernidad con la nueva placa provisional electrónica dirección general de impuestos internos cercana y transparente la era de la televisión moderna ha iniciado con la mejor calidad y tiene un nombre y la última televisión a otro nivel tecnología 4K dirijo el sector pesquero como secretario general del sindicato de pescadores de la región norte y presidente de la federación dominicana de pesca la pandemia nos dio un golpe duro la economía bajó el gobierno que está hizo algo diferente dio el picazo en tierra firme se acordó del sector pesquero la bendición que llegó con todos los barcos turistas estamos completamente levantando a puerto plata porque hace tiempo que el turismo había desaparecido aquí estoy seguro que el sector pesquero en este año va a salir a flota el cambio lo dio este gobierno que está y con la administración que está ahora mismito aquí nosotros estamos sólidos llegó a república dominicana looming electric motocicletas eléctricas cero emisiones con autonomía de 150 kilómetros luces led motor eléctrico bosch dos años de garantía en motor y baterías financiamiento con todas las entidades bancarias looming electric con la garantía y servicio de acosta espinal import srl avenida nicolás de obando 415a cristo rey santo domingo teléfono 809 331 8080 convencidos en que la tecnología e información son garantías de éxito y desarrollo de las personas en la era digital la fundación salvador holguín trae totalmente gratis a tu provincia de jabón los cursos de informática e inglés para ponerte acorde con los tiempos y garantizar la capacitación y profesionalidad de sus compueblanos ya están abiertas las inscripciones llama ahora mismo al 849 457 4226 fundación salvador holguín tecnología a tu alcance él es roberto hace tiempo tiene un dolor en la espalda que debería tratar pero se cree superman no es bueno ignorar los avisos del cuerpo prueba con ice blue su poderosa fórmula actúa aliviando el dolor en los músculos y articulaciones de manera casi instantánea para sentirte super usa ice blue alivio rápido del dolor aquí no se corta nada la democracia no perecerá la libertad de expresión es garantizada en la república dominicana y el mundo siguen el periódico sin cortapisa sin cortapisa las noticias como son el dominicano señoras y señores estamos de regreso en su programa tras bastidores ahora tenemos un tema que está caliente 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 que es el tema de las edes señoras y señores las edes siguen subiendo la tarifa no la bajaron como el presidente indicó en un momento siguen los precios altos hay personas que no se la habían subido y ahora se la subieron la gente se queja no le responden la queja la gente llama le dicen que eso es lo que debe pagar no hay medidores un desastre la deuda que tienen las edes es grandísima no se sabe lo que va a pasar con las edes al final del día están poniéndole la factura al al usuario como ellos quieran se la están subiendo como ellos quieren y nadie dice nada yo he tenido personas que me han escrito que en un apartamento pequeño en una zona en una zona clase media baja donde tienen un televisor donde tienen un abanico donde tienen lo básico de la casa pagaban 900 pesos y la factura le subió a 3200 pesos cuando él llama lo que le dicen es que eso es lo que él tiene que pagar pero las personas van y ponen las reclamaciones nunca tienen efecto tienes que pagar la factura que tienes si no van y te suspenden el servicio si te lo suspenden entonces tienes que pagar una reconexión y al final es un desastre personas que yo conozco que todo el tiempo viviendo en casa modesta pagaban 1200 1300 900 en diciembre por el tema de los arbolitos y las luces era que más le subía pagaban 1300 por ahí pero después eran 900 1100 le está llegando de 5000 de 4800 ponen reclamaciones más reclamaciones más reclamaciones más reclamaciones más reclamaciones y no pasa nada porque es algo desproporcional porque si tú me dices a mí ok yo te voy a subir la energía ponle un 30% cuando tú calculas un 30% de 1000 pesos son 300 pesos entonces ok tú me dices te voy a subir un 30 y tú pagas 1000 pesos bueno te voy a subir 300 pesos pero no que tú pagas 1000 y te la suben a 3000 es decir tú no me estás aumentando un 30% tú me estás aumentando como un 500% lo mismo el que pagaba 900 el que paga 900 si tú le aumentas un 30 ¿cuándo te va a pagar? te va a pagar menos de 300 pesos no 3000 pesos entonces los aumentos que están haciendo son aumentos descabellados y desproporcional si te están subiendo más de un 300% una factura eléctrica y no debe ser cuando todo el mundo sabe la situación que está viviendo el país y el mundo entonces la comida cara los combustibles caros que no bajan el petróleo puede bajar y los combustibles no bajan la factura eléctrica entonces subiéndola por las nubes entonces que es lo que quieren entonces ahí salieron diciendo ahí comentó este señor del partido ahí se me olvidó el nombre ahora y dijo que en la actividad que hizo el PRM en Santiago gastaron 800 millones de pesos entonces estamos derrochando dinero en política que todavía no deberíamos estar en política y subiéndole lo básico a las personas miren ese es de Alianza País ese señor dijo que en Santiago se gastaron perdón 80 millones dijo Guillermo Moreno 80 millones de pesos en una actividad en Santiago la actividad que hicieron el sector de Santiago con Carolina Mejía en ese domingo gastaron 80 millones de pesos normal mientras tanto las L con la factura allá arriba la comida todavía está alta los combustibles allá arriba que el señor hacen una rueda de prensa todos los viernes hay un señor que hace una rueda de prensa todos los viernes en el en el Ministerio de Industria y Comercio para decir que los combustibles se van a quedar igual y que se van a quedar igual porque el gobierno está subsidiando qué sé yo cuántos millones para que no suban sí pero no los tiene ajustado el galón de combustible casi a 300 pesos y toda la semana lo mismo y que se quedan igual porque el gobierno está subsidiando porque para eso es que usted está gobierno para cuando hay una situación usted subsidiarla pero usted no está subsidiando pero no tiene el galón como quiera metido casi a 300 pesos pero están en campaña y están gastando 80 millones en una actividad y sabrá Dios cuánto gastaron el que hicieron lo de la mujer lo que hizo Yadira de la mujer y ahí empiezan y tú verás ahora todos los fines de semana y actividad y actividad y actividad y actividad y de dónde sale ese dinero ah pero pero no pueden agarrar y bajar combustible ah pero no pueden agarrar y subsidiar la canasta básica y bajarla ah pero no pueden agarrar y bajar la factura eléctrica o dejarla como estaba o aumentarle lo correcto no las barbaridades que están haciendo entonces así no porque entonces el pueblo se va a cansar como pasó en las elecciones pasadas entonces si tú agarras y le metes fuego por todos lados ¿qué va a hacer la gente? se va a cansar entonces en cuatro años van a dejar que la gente se le canse en cuatro años así no es por eso que muchas veces le dicen que no saben gobernar por la situación de lo que está sucediendo pero para ustedes todo está bien y ando en la calle para aquí ando en la calle para allí ando en la calle para allá me gasto un dinero aquí y me gasto un dinero allá ese dinero sale de las costillas de nosotros normalito normalito entonces así no así no porque entonces así la gente va a empezar con el mismo show con el mismo tema se te va a cansar y después esos votos que ustedes consiguieron porque la gente estaba cansado que no son de ustedes que fue porque la gente se cansó y ganaste entonces esos votos se pueden venir para atrás y votaste por otro entonces vamos a ver si el gobierno se agarra y se ponen en lo que tiene que estar y dejar de pensar en campaña todavía que todavía todavía estamos lejos de la campaña y si ustedes hacen un buen trabajo ustedes no tienen que estar haciendo campaña porque con el trabajo se va a ver miren ahí el presidente va este fin de semana para San José de Ocoa ya lo dijimos acá va a prometer unas obras como yo dije ya hay unas obras y que simplemente hay que darle para allá que esos proyectos están ahí pero hay unas calles allá que las están asfaltando obras públicas se meten a asfaltarlas pero ¿por qué? porque el presidente va si el presidente no fuera no las asfaltaran ahí nuestros amigos de Ocoa en Red subieron un video donde se ve asfaltándolas rápido rápido por donde va a pasar el presidente porque él va esperemos que vaya resuelvan y lo que él diga que van a hacer lo resuelvan antes de que termine el periodo que le quedan dos años porque si no se termina y él sale ustedes saben que se acabó la continuidad ahí mismo vamos a nuestra próxima pausa y regresamos en breve es tiempo de la revolución comunicacional de conexión mundial apoyada en la poderosa plataforma de redes facebook live twitter live instagram live youtube live sistemas de cables y satélite con alta calidad televisión a otro nivel de tecnología 4k vive la mejor experiencia cable max con nuestros canales en cable ip internet intermax rápido y sin degradación una nueva forma de navegar con nuestros planes básico premium y plus también convierte tu televisor regular en smart tv cable ip gratis al contratar desde 20 megas de internet con planes para cada bolsillo desde 2 5 10 20 40 50 y 100 megas llámanos 809 331 8080 cable max avenida nicolás de obando número 415 cristo rey santo domingo cable max imagen sin límites en san cristóbal la gente está mejorando su calidad de vida porque el instituto nacional de aguas potables y alcantarillados y napa gracias al apoyo del presidente luis abinader invierte mil cuatrocientos millones de pesos ejecutando dieciocho obras de manera simultánea para beneficiar a más de trescientas treinta mil personas en toda la provincia le devolvimos la tranquilidad al barrio moscú con la solución definitiva de su drenaje pluvial en la toma rehabilitamos la obra de toma para garantizar a sus comunidades agua todo el año en jaina trabajamos en la segunda fase de la ampliación de su acueducto y en villa altagracia estamos construyendo una obra de toma en río jaina estación de bombeo y una nueva línea de impulsión le estamos trayendo salud a este importante municipio de san cristóbal que tanto lo necesitaba gobierno de la república dominicana y napa el agua está llegando aquí no se corta nada la democracia no perecerá la libertad de expresión es garantizada en la república dominicana y el mundo siguen el periódico sin cortapisa sin cortapisa las noticias como son porque creemos en el desarrollo de los pueblos y su gente la fundación salvador holguín da apertura a los cursos técnicos de electricidad plomería electrónica reparación y fabricación de inversores totalmente gratis tu aporte solo es asistir a recibir las enseñanzas de profesores especializados en el área ya no hay justificación si no eres profesional o no tienes una carrera técnica esta es tu oportunidad la fundación salvador holguín te espera con las puertas abiertas en el pino de acabón inscríbete al 849-457-4226 el pasado es corrupción e impunidad no mire para atrás el pasado es despilfarro e ineficiencia no mire para atrás el pasado es atraso y pobreza no mire para atrás el pasado es abuso de poder no mire para atrás mira para adelante no mire para atrás muchas gracias a todos y a todas y que Dios bendiga al partido revolucionario moderno y al fuego dominicano muchas gracias no estamos en tiempo de campaña pero si quiero dar unas palabras de motivación de estímulo y de emprendedurismo para esa juventud que está aquí que ha rotado este parque de tajabón y que por donde quiera que uno mira está sellado es increíble lo que está pasando en este cierre espectacular de las fiestas patronales y lo que quiero decir es recordando a este gran hombre que luchó por la libertad que luchó por la igualdad y por la convivencia social yo quiero decir estas palabras que mencionara Martin Luther King Jr. en el año de 1963 en Washington pronunció un discurso histórico donde él aclamaba que tenía un sueño y yo quiero decirle a los tajaboneros y tajaboneras en el día de hoy que Salvador Holguín tiene un sueño para con su pueblo que Salvador Holguín tiene aspiraciones para con su gente que Salvador Holguín está trabajando día y noche para acompañarles a ustedes junto a las autoridades del gobierno del presidente Luis Sabinader para traerles soluciones a esta importante provincia que me vio nacer yo tengo un sueño para con Dajabon y estoy trabajando para cumplirlo yo tengo un sueño de desarrollo yo tengo un sueño de bienestar yo tengo un sueño de oportunidades para los jóvenes yo tengo un sueño para detener la etianización que existe en esta frontera yo tengo un sueño para evitar la inseguridad yo tengo un sueño para la salud y yo tengo un sueño con el desarrollo el bienestar y la prosperidad de los Dajaboneros y Dajaboneras que quede en el día de hoy para la historia que este humilde Dajabonero que se llama Salvador Holguín está con ustedes seguirá con ustedes y trabaja con ustedes junto a las autoridades de esta provincia Dajabon lo que inició como una simple idea pasó a ser un programa televisivo y ahora se convierte en un canal de televisión televisión a otro nivel tecnología 4K estamos de regreso nueva vez como le seguía como le estaba comentando antes de irnos a la pausa el presidente Luis Abinader este fin de semana es que va para San José de Ocova ya lo habíamos dicho por acá y esperemos que las obras que anunciará se concluyan como ya hemos dicho en el tiempo que quedan yo entiendo que la carretera que siempre se ha estado luchando que son los kilómetros que faltan de la carretera de Rancho Arriba Nizao lo resuelvan y lo resuelvan lo más rápido posible porque ese proyecto está ahí simplemente eso no se concluyó ahí no hay que hacer proyecto nuevo entiendo ahí no hay que hacer una evaluación nueva es verdad es posible que haya que hacer una evaluación nueva y también es posible que los costos hayan aumentado porque del momento que se hizo la carretera ahora los costos han aumentado pero lo que le quiero decir es que como ya ese proyecto está ahí yo entiendo que simplemente decidenle para allá hagan la evaluación miren a ver cuántos son los costos ahora y denle para allá yo entiendo que eso son pocos kilómetros que es un año un año por ahí tiene que estar listo eso y le van a poner una oficina de sur allá arriba un rancho arriba es decir que ya ustedes saben van a tener donde pagar su luz bien cara que está también se van a anunciar otras obras esperemos que también aprueben lo de hacer la carretera de Mahoma que eso fue algo también que lo subimos por aquí que eso es tierra naturalmente y esperemos que sea de bien para el pueblo para el pueblo de San José de Ocoa y que lo que se diga que se va a hacer se haga hay otro hay otro tema y es un tema que es un poquito un poquito difícil y un poquito caliente ese tema no se habla mucho porque es un tema que que hay unas hay hay mucha gente con dinero ahí y es el tema de las ARS ustedes saben que los médicos en la protesta que tienen ahora mismo no están tomando el seguro de la ARS universal hay personas que me han escrito y es porque tienen ese seguro y cuando van donde los médicos efectivamente los médicos no le toman no están tomando el seguro y el médico tiene que tienen que pagarle en efectivo al médico muchos médicos no cogen tarjeta la mayoría hay otros que tomaban transferencia tampoco lo están haciendo ahora entonces tienen que buscar dinero efectivo 2.500 3.000 dependiendo pagarle al médico entonces luego de eso tienes que llenar un formulario en esa ARS y solicitar el reembolso pero claro no te lo van a reembolsar todo sino que te van a reembolsar una parte hay algo y es lo que yo siempre he dicho es decir tú no puedes querer ganártelo todo las ARS todos los años reportan miles de millones de pesos en ganancia sin embargo yo estuve conversando con algunos médicos y para ellos no es así mucha gente ve y dice no que un médico cobra 5.000 que un médico cobra 3.000 que un médico cobra 4.000 y que el seguro me cubre señor ustedes saben cuánto le paga la ARS a un médico 300 pesos si usted va donde el médico una consulta y el médico le dice usted tiene que pagarme mil pesos de diferencia o mil 500 por ahí es que andan empezaron en 500 después la diferencia subió a mil hay otros que te cobran 1.500 hay otros que te cobran más hay otros que no te cogen seguro de ninguna pues cuando el médico reporta eso a la ARS la ARS lo que le paga son 300 pesos 300 pesos entonces aparte de eso de que la ARS solamente le paga 300 pesos por esa consulta no le paga la factura de una vez esa factura se la pagan a 2 y 3 meses después es decir un médico aparte de lo que le pagan son 300 pesos dura el mes entero consultando luego que manda esas facturas a la ARS la ARS se toma de 2 a 3 meses para pagarle entonces por eso es que los médicos están buscando un acuerdo con las ARS porque en realidad es difícil uno tiene que ver todo para poder opinar y poder comentar y es así a un médico lo que le pagan por paciente por consulta son 300 pesos o sea aparte de eso el médico tiene que esperarse 2 y hasta 3 meses que le paguen esa factura entonces imagínese usted si un médico no le cobra diferencia como subsiste porque el médico tiene que pagar el local del consultorio a la clínica y son costosos y aparte de eso tiene que pagar la telefonía que es de ellos y una secretaria y también le descuentan el tema de la energía eléctrica entonces cuando usted se pone a calcular usted dice no el reclamo de los médicos no está mal el reclamo de los médicos está bien yo no estoy de acuerdo en que se eliminen porque tienen que haber tienen que haber ARS pero yo estoy de acuerdo en que esa ley se verifique esa ley tiene que verificar porque no debe ser así entonces eso da contraste a situaciones ¿por qué? porque aquí también hay empresas que como ellos ven que las ARS duran tanto para pagarle a los médicos hay algunas empresas que son prestamistas que ellos le dicen entonces al médico mira vamos a buscarte un 80 un 70% de esa factura yo te lo doy ahora y yo la cobro y pasa eso también porque hay médicos que no pueden aguantarse tres meses entonces esa ley tiene que revisarse no puede ser que la mayoría del dinero sea para la ARS y los médicos nada entonces si tú me ayudas a los médicos el médico también me ayuda a mí porque si el médico le va bien con la ARS no me va a cobrar 1500 de diferencia ni 1000 ni 2000 me puedo cobrar 500 entonces ahí eso tiene que verificarse porque ahí con ese acuerdo se debe ayudar al médico y también al paciente vamos a nuestra próxima pausa y regresamos en breve aquí no se corta nada la democracia no perecerá la libertad de expresión es garantizada en la república dominicana y el mundo siguen el periódico sin cortapisa sin cortapisa las noticias como son capaces apasionadas creativas consistentes extrovertidas la mujer la mujer la mujer actual es dinámica y necesita sentirse segura y protegida lemisol soft es un aliado cuya suave fórmula con aloe manzanilla mantiene la limpieza y frescura de su zona íntima con un ph balanceado lemisol soft siéntete limpia fresca y protegida transformamos el agua en energía limpia en la empresa de generación hidroeléctrica dominicana apostamos al desarrollo sostenible nos esforzamos por la protección de los recursos naturales hoy nos diversificamos y apostamos al aprovechamiento del sol y el viento para aumentar la producción de energía renovable transformamos esa fuerza de la naturaleza en electricidad para potenciar el desarrollo de la nación EGI líder en energía limpia la televisión convencional ha terminado la transmisión cataloga concluyó la imagen HD ha cambiado nace la tecnología 4K y la tecnología TV TV televisión a otro y querer regala una sonrisa muestra tu interior muestra la alegría de tu corazón Esthetic Plus y ser feliz muestra lo que hay en ti tu sonrisa es la mejor ven conmigo Esthetic Plus en la zona oriental 809-595-4604 y en la zona metropolitana 809-567-3636 Esthetic Plus tu mejor sonrisa regresamos nueva vez miren señores ya por fin en el día de hoy tempranito se confirmó ya que Elon Musk compró la plataforma Twitter ustedes saben que él la iba a comprar pero vieron unos temas una cosa se echó para atrás luego entonces le dijeron que lo iban a demandar y entonces después de eso volvieron otra vez la negociación y ya en el día creo que ayer en la nochecita se completó la compra y ya Elon Musk es el jefe de Twitter dio muchísimos millones de dólares por esa plataforma pero es una de las principales de las principales redes sociales que hay él va a realizar algunos va a realizar cambios en la misma y vamos a ver qué pasa con esta compra si Twitter sigue siendo plural o no mirenlo ahí es Elon Musk es el hombre más rico del mundo ahora mismo el dueño de Tesla el dueño de Starlink y Elon Musk está teniendo está cogiendo un poder bastante grande a nivel del mundo yo no sé si ustedes saben pero eso se ha visto mucho en la prensa internacional que los satélites de Starlink él le está le está le dio acceso al gobierno de Ucrania y el gobierno de Ucrania está usando los satélites de él para el tema de la guerra entonces yo entiendo que Elon Musk en poco tiempo se va a volver un magnate donde va a controlar muchos sectores y donde cualquier cosa que vaya a suceder va a haber que hablar con él entiendo que está cogiendo mucho poder y que tanto poder para un solo hombre no es bueno ya tiene Twitter tiene Tesla Starlink el tema de los satélites dentro de poco tiempo va a controlar todo viaje al espacio y y entendemos que que va a tener mucho poder este señor en poco tiempo lo de la compra de Twitter inmediatamente la compró canceló tres ejecutivos de los tres ejecutivos más grandes que que tenía la la plataforma él los despidió no se habló del por qué pero todo el mundo sabe que inmediatamente tú te te haces cargo de una institución tú llevas a la gente que que son de tu confianza en esos puestos clave siempre van la gente de de tu confianza y vamos a ver si si con esta compra de ya de de Elon Musk le pueden permitir nueva vez a Donald Trump su cuenta ustedes saben que Donald Trump luego de lo que pasó en el Capitolio lo vetaron de Twitter y él su cuenta se la cerraron y él abrió una plataforma una una red social pero hasta el momento esa red social solamente está para los dispositivos que tiene sistema operativo iOS los los dispositivos que tienen Android no todavía no está disponible esta plataforma pero vamos a ver qué pasa ya siendo Elon Musk la cabeza de Twitter si como son como son personas que son afines porque son son empresarios vamos a ver si Elon Musk entonces le dice Donald toma tu cuenta otra vez dale para allá y escribe escribe todo lo que lo que tú entiendas o vamos a ver qué pasa porque recuerde que en los Estados Unidos ahora mismo vienen unas elecciones entonces hay una situación con los demócratas y los republicanos y hay una situación hay un tanto difícil a Donald Trump lo quieren en broma porque no quieren que se presente al parecer el hombre tiene mucho poder todavía y puede dar un susto pero yo entiendo que es posible que Elon Musk le diga Donald mira tu cuenta y vamos dale para allá otra vez señores en el ámbito local hay otro hay otro hay otro tema y es el tema de los impuestos ustedes saben que cada día como está la situación lo que quieren es aumentar los impuestos se habla que la reforma fiscal que todavía no se ha hecho estaría para el año próximo y lo que se espera es que venga entonces ya ustedes saben tenemos ahora mismo todo alto que venga una reforma fiscal sin más impuestos sería más difícil todavía yo no entiendo yo no sé lo que va a pasar en el mundo pero cada día todas las economías del mundo lo que quieren es crecer pero siempre tienen déficit porque siempre están tomando préstamos entonces cada vez que viene un año las economías suben incluso el Bank of America dijo que la economía de la República Dominicana para el año 2023 es una de las economías en la zona que más va a subir pero hay economistas acá que dicen que la República Dominicana tiene un déficit y va a tener un déficit de muchísimos millones entonces ¿a quién le creo? pero también está la parte ok si va a crecer la economía como dice Bank of America va a crecer muchísimo entonces si tú vas a crecer quiere decir que tu ambiente está bien quiere decir que las empresas están creciendo hay un ambiente de inversión vienen empresas extranjeras entonces ¿por qué me tienes que poner más impuestos? entonces no entiendo es decir como que una cosa no va con la otra pero el tema es ese yo al final no sé lo que va a pasar en el mundo con los impuestos en la República Dominicana porque vemos que cada año lo que quieren es subir los impuestos subir los impuestos subir los impuestos ahora mismo tenemos impuestos en 18% pero ¿qué pasa? que hay otros impuestos como el impuesto de las telecomunicaciones que pagan un 30% de impuestos entonces las telecomunicaciones se le puso una parte que era transitoria por varios años luego que pasaron los años los presidentes de las telefónicas se reunieron con el presidente en ese momento era Danilo para que ese impuesto transitorio se lo quitaran y le dijeron que no entonces si cada día vamos a seguir subiendo impuestos vamos a seguir subiendo impuestos ahorita vamos a estar pagando un 50% de impuestos en todo entonces tú vas a decir ok yo estoy cobrando 10 mil pesos y estoy pagando 5 mil de impuestos entonces yo entiendo que a nivel del mundo y a nivel local se tiene que ver qué es lo que está pasando en las economías porque no podemos estar todos los años vamos a buscar impuestos vamos a buscar por dónde sacar impuestos vamos a subir los impuestos vamos a ver a qué le ponemos impuestos porque al final del día tú vas a ganar ok pero lo vas a pagar todo el impuesto entonces no podemos seguir no podemos seguir en eso ni la economía local ni la economía global entonces no podemos estar todos los años más dinero que más impuestos que más impuestos y que tratando de buscar dinero por aquí que dinero por allá entonces a dónde vamos a llegar va a llegar el momento donde tú agarras y digas ok cobre pero por aquí aquí me lo quitaron de impuestos y me voy a quedar así hay algo que no está funcionando correctamente no local sino internacional en el mundo completo porque nada más no es República Dominicana es en el mundo completo vamos a tener que traer un economista por acá para que nos explique esa parte y ver qué deben hacer los países para que no todos los años tengamos que estar hablando de buscar impuestos buscar dinero que reforma fiscal y ese tipo de cosas señores llegamos al final de su programa Tras Bastidores pasen feliz fin de semana hoy es viernes como les dijimos está lloviendo y será hasta la próxima semana que estaremos por acá en su programa Tras Bastidores bye bye Hilando Fino TV Televisión a otro nivel Tchau 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 Tchau